Música Vaya teniendo cuidado si está engañando a este criollo Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se ha hecho pa'l zorro Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se ha hecho pa'l zorro Si me engaño en la cuadrera, la barba pongo en remojo Usted solito compadre, está acabándose el pozo Usted solito compadre, está acabándose el pozo Ese que lleva la rienda, mejor que no se haga al fondo Yo le confié en mi caballo, y él le ha bendado los ojos A los que juegan torsión, hay que bajarlo de lobo En el valle calchaquí, toma un vino y alegrate Entonces podrás decir, que el cielo está en campayate Entonces podrás decir, que el cielo está en campayate A veces se va a gustar, el duende del remolino Y el sol en el medanal, enciende la luz del vino Y el sol en el medanal, enciende la luz del vino Acaso por ser mujer, me embruja la serenata Y vuelvo por un querer, que me ata y que me desata Y por la estrella, ilusión de un querer, se encanta mi corazón